qué es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan precios y hoy vamos a hablar de data mini o que ya ha llegado también tenemos mucha información tengo que desglosar lo poco a poco porque si lo metemos todo un solo vídeo va a ser un vídeo como no sé tres horas así que no quiero que sea tan largo bueno tenemos ya las estadísticas y los movimientos oficiales de todos los compis nuevos en este caso charizard y dragon en el car de war omega del war y también tenemos amor peco que tiene su dualidad entre modo saciado y modo verás quiero decir simplemente que el charizard o el que esperábamos el charizard giga max no lo vamos a tener en el mes de marzo posiblemente ya cuando venga el segundo aniversario que ya oficialmente se sabe que van a venir la giga más puede ser que no sea una actualización y así podríamos tener entonces a nuestro mega charizard bueno nuestro giga max charizard una cosa así bueno el punto es que no lo tenemos el charizard es muy poderoso pero ya tenemos al charizard mega charizard x que tiene mucho poder y a pesar de que es un pokémon que va a romper estadísticas me parece que yo guardaría más gemas a por garde war es lo único que quiero decir de que voy a tirar gemas a por el charizard este nuevo porque solamente es un compi maestro voy a tirar pero posiblemente en mi cuenta principal voy a guardar mis gemas a por garde war para que quede muy claro eso de que siempre me preguntan y cuál me recomiendas recomiendo mucho ahorrar por garde war si es que tienes de tipo de allá y te sobra entonces puedes tirar a por high dragon que es muy buen pokémon saboteador o por bueno el charizard nuevo compi maestro que realmente no me gusta mucho realmente no me gusta desde que no tiene la giga max no me gusta pero eso sí tiene ataques increíbles tiene habilidades increíbles pero que las compensan los otros campeones chicos no quiero extenderme tanto quiero ir desglosando esto poco a poco ya luego hacemos otro vídeo donde explicamos bien los movimientos y las estadísticas y que trae cada pokémon bien chicos evento de tipo huevo tenemos a tres huevos nuevos y en este caso de los tipo hada tenemos a wickley fox jaini no pero si a wick lo chaining we love love no sabes como sea tenemos a por el con chenny y también tenemos a clefari chenny que luego se transforma en que les pable ok ya corto sencillo así me gusta ir hablando y avanzando bueno luego tenemos las medallas tenemos las medallas es muy curioso porque tengo la medalla de iris tengo la medalla de leonel y tengo la medalla de obviamente el pokemon legendario latias pero no veo medalla de dianta por lo cual me preocupa un poco que no tengamos evento con nuestra querida waifu y un campeón que viene sin medalla significa un cambio en que no tiene evento y eso me preocupa porque significa menos gemas bien luego nos hacen una referencia a los nuevos pokemon tenemos agarre war mega garde war morpeco que tiene su forma saciada y morpeco con su forma doraz o sea cuando tiene mucha hambre high dragon y latias que viene como combate legendario curioso que no han metido a charizar porque obviamente no querían hacer la referencia de que no va a tener giga max o nos están guardando algo secreto y después que los van a presentar recuerden que el evento leonel tiene dos partes así que puede que todavía no estén una sorpresita por ahí pero la verdad que no creo luego tenemos unas imágenes de las poses de leonel y también de su traje ex la verdad es que el traje ex me gusta bastante me gusta bastante la bata del traje normal pero el traje en sí el no ser el suétercito licra y el pantaloncillo me gusta más que el blanco no sé me gusta también tenemos el traje ex de dianta que es totalmente opuesto a lo que es su traje y también opuesto a la mega de garde war lo cual se hace un tanto curioso pero la verdad es que está muy pero muy bonito aunque el blanco le luce más trajes para nuestra querida niña iris con su super traje de princesa en este caso muy acorde a los colores de high dragon el color celestito de high dragon con un contraste un tanto negro bastante bonito le queda igual las dos condiciones me gusta bastante traje ex para marvin un tanto amarillo muy acorde a lo que es el murpic modo saciado y en su forma normal entonces va muy acorde al murpic forma voraz está bonito el traje aunque le luce más el tanto dar no sé mucho de este personaje porque es de galar pero bastante bueno y bueno ya casi estamos terminando tenemos a nuestra querida herania que va a venir con su traje ex obviamente ya tenemos los 20 potenciadores simplemente estamos esperando a que la desbloqueen posiblemente ya los bloquearon en la madrugada y yo no me da cuenta porque estoy grabando vídeo también tenemos a gilbert y su traje ex el cual ya se había presentado anteriormente tiene un chaleco no sé como azul marino muy muy bonito la verdad es que el traje ex de gilbert es muy pero muy bonito y claro de fondo entonces está la región correspondiente y bueno chicos por último tenemos el traje ex de corina y lucario muy bonito muy acorde a lo que es lucario con sus colores azul negro y rojo muy pero muy bonito es mi persona de favorito y me encanta que le hayan hecho muy bien acorde su movimiento y bueno chicos hemos terminado con este nuevo data mine ya en otro entonces hacemos lo que es el set de movimientos de los personajes y así poder darle un poquito más de profundidad así que seguimos grabando chicos en definitiva hoy no voy a dormir